Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esa carta encontrarás el doloroso beso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón que solo fui un tropezón en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Ya por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Cero Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste es conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fue muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sentero Me voy a olvidarte Ya lo sé Y aunque lo dudes Yo me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Amor te lo repito Ya por favor no llores Ya por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy Me voy Amor 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 Amor